Hola, ¿qué tal? Soy Stuart de Arcanos.com, considerados por Google la mejor lectura de tarot a nivel mundial. También el mejor horóscopo de hoy. Iniciamos esta sesión para Scorpio, semana 36 de 2021. Dinero, negocios, finanzas esta semana para Scorpio. Está muy bien ser prudente, ir poco a poco, paso a paso, analizando, vamos, lo decimos siempre. Pero cuando esta actitud prudente es algo extrema, algo excesiva, uno se vuelve ya demasiado conservador y termina perdiendo oportunidades. Es el caso ahora, porque parece que hay otros que pueden ser o asociados o gente relacionada con tu industria, con tu actividad. Van a dar pasos en otra dirección, una dirección más osada, más aventurera, si cabe. Y tú, pues, lleno de temor, que ya no prudencia, podrías quedarte atrás, podrías decir, no, yo no arriesgo tanto, yo no voy por aquí, están locos todos, en fin. Sería un tremendo error de tu parte, sería algo que lamentarías. Por supuesto, nadie te está diciendo que te vuelvas loco también, botes la casa por la ventana e inviertas lo que no tienes. Pues no, 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 no. Hacerlo igual con prudencia, solamente que no resulte tan excesiva que devenga inmovilizante. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, pulsa las tarjetas de crédito o débito que están girando en la parte superior de arcanos.com. Hombre, Scorpio, amor, solteros, la sociedad toda va cambiando, ciertas costumbres, ciertos usos van mutando. Y aunque nos mantengamos más o menos estables en ciertas cosas, es verdad que se producen cambios. Te digo esto porque parece que ciertas técnicas que te funcionaban en el pasado, pueda que no tengan gran efecto o quizá ninguno en el presente. De esto tendrás que darte cuenta rápidamente porque lo único que hará es que pierdas todas las posibles oportunidades que se presenten. Puede que haya una persona en especial que te lo haga notar, no porque te lo diga directamente, sino porque por fin estarás en condiciones de leer de manera correcta las señales, los gestos, leer entre líneas, en fin. Todo lo necesario como para que despiertes a esta nueva realidad. Mujer de Scorpio, amor, solteras. Se sabe que cantidad nunca es calidad. Por ello, no creas que las personas que te dicen, eh, deberías conocer a mucha más gente, relacionarte muchísimo más, podrían estar en lo cierto en tu caso particular. ¿Por qué? Porque lo que te ofrezcan, más o menos, pues, sería lo mismo de siempre. Realmente ninguna novedad. Un círculo, además, de personas que parecen estar realmente en eso, en un círculo, encerradas en sí mismas. Y tú estás, pues, para otra cosa, para algo distinto, mejor, novedoso, en verdad. Y esto solamente lo podrás encontrar cuando te unas a personas con intereses comunes, no solamente a personas. Así que intenta incursionar en situaciones en las que, bueno, aprendas algo, pues, te informes, te nutras, te comuniques con tus pares. Ahí pueden hacer, no solamente amor, sino relaciones de todo tipo, muy interesantes, muy edificantes. Trabajo para Scorpio y aquellos que ya laboran en alguna organización. Por más que te percates, por más que tengas pruebas fehacientes de que tu superior directo es una persona que no merece estar en ese lugar, por su desconocimiento, por su mal accionar, por sus decisiones incorrectas, no hay nada que podrás hacer, porque, bueno, por lo visto, pues, tiene contactos más importantes que tú. Ahora, esto de ninguna manera debería llevarte a romper la cadena de mando, tratando de hacer llegar tus resultados a instancias superiores. Obviamente serías rechazado, obviamente se vería mal. Tienes que intentar, en todo caso, expandir tu área de influencia. Puede que con compañeros de labores de otras áreas, en fin, que se sepa más de ti, que se sepa más de lo que haces, pero, ojo, no trates esto en términos de chisme, habladuría, que no se vea como complot, no, 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 sino que se vea como todo aquello que tú logras, a pesar de que quizá no cuentes con todos los recursos. Eso elevará tu imagen, eso te permitirá conocer realidades similares de otras áreas dentro de la organización. Y para el caso, nunca será más cierto que la unión hará la fuerza. Hombre, escorpio, amor, parejas, cuando llega ese no deseado momento en el cual uno se percata de que quizá el sentimiento ha disminuido, no hay que darse por vencido, no hay que creer, ok, aquí se acabó todo, de pronto ya el final de esta relación está cerca, no, para nada. Todo va cambiando, todo se va asentando. Hay que entenderlo, hay que lidiar con ello, es parte de la vida y punto. Y en el caso de ustedes, pues no quiere decir, como ya he mencionado, que el amor se acabó, no, simplemente que tienen que pasar a una nueva etapa con otros valores, con otra visión. Y en esta nueva etapa te puedes dar cuenta de que tu pareja puede ser de gran ayuda para llevar adelante proyectos comunes que afiancen la relación, que ya todo pues no sea besos, abrazos y tal, sino que juntos comiencen a construir algo distinto, algo nuevo, algo que les haga más sólidos, algún tipo de actividad, un negocio, no sé, algo que hagan juntos, algo que cree valor en todo orden, tanto material como emocional. Mujer de escorpio, amor, parejas. Grandes cosas vienen para ustedes, cosas muy importantes que pueden ir más allá de lo que han conocido en cuanto a vuestra relación amorosa. Algo les va a entusiasmar, de tal manera que incluso los problemas que tuvieron quedarán atrás. Nuevas ideas, nuevos sueños, nuevos proyectos, nuevas cuestiones que dan felicidad. Y al final se mirarán a los ojos y se darán cuenta de todo lo que han hecho, todo lo que han construido. Comenzando simplemente con amor y luego con luz. No olvides darme un like, me gusta, pulgar arriba, lo que sea, según la red social donde estés viendo o escuchando esto. YouTube, Facebook, Podbean, Apple Podcast, Spotify y Audible de Amazon. Deja tus comentarios, suscríbete al canal y en el caso de YouTube, pulsa la campana. Todo eso nos ayuda con los algoritmos de las redes sociales. Muchísimas gracias por haber asistido a una edición más del video horoscopo semanal de arcanos.com. Gracias.